Atrás mío hay exactamente 100 frutas y las voy a esconder por todo el CA1 Llamé a 3 invitados especiales que van a estar viendo a continuación Y de esos 3 el que encuentre la mayor cantidad de frutas se va a llevar 2 dragones totalmente gratis Y si quieren participar en videos como este porque uno de los invitados especiales es un suscriptor Y hay 2 que son youtubers Si quieren participar en videos como este suscríbete, dale like al video y deja en los comentarios que quieres participar Y ahora si quédense mirando el video para ver donde esconder las frutas Bueno chicos acá está Tommy, Ruiz y Osman Chicos tienen un total de 30 minutos para encontrar las frutas Pistas es que hay islas donde literalmente hay una sola fruta Así que no se encierren en buscar tanto porque tal vez hay una sola fruta y pierden todo el tiempo Y bueno ya pueden empezar a buscar, ya está, empiecen, empiecen, empiecen ¿Alguna vez quisieron comprar frutas baratas en BlockFruits? Les traigo la solución BloxyFruits, una página en la que vas a poder comprar bastantes frutas, gamepass, fragmentos Que salen bastante baratos y más baratos dentro de BlockFruits O sea literalmente tenemos frutas permanentes Tenemos una Buda que está a un 15% de descuento, que está a 11 dólares Tenemos la Rocker que está a un 25% de descuento Tenemos la Kitsune que está a 26 dólares Tenemos la Portal Permanente que está a 13 dólares O sea muy barato y aparte una Portal Permanente, una Kitsune Permanente Tenemos todas las frutas con descuento, miren una bomba a 50% de descuento No puede ser que esté tan barato La Leopard, miren lo que está la Leopard Y a mí me salió como 30 dólares comprarla en BlockFruits Y acá en BlockC tienen más barato Y tenemos también Gamepass, ok? Tenemos bastante Gamepass, vamos a ir a Home Tenemos Gamepass, el Fruit Notifier Tenemos los Scrolls, tenemos la Dark Blade Tenemos también el método de pago O sea la moneda que ustedes quieran usar Podemos, no sé, poder dólares Y acá les aparece más fácil Igual yo lo voy a dejar en dólares porque es más fácil Pueden usar mi código NATABLOCKS en cada una de sus compras Para poder conseguir un 5% de descuento Miren, Apple Y les resta bastante dinero Les resta casi un dólar Hay que aclarar que después de cada compra Tienen que verse el tutorial de la página Que los va a mandar a un video Donde les muestra cómo reclamar el producto que compraron Porque hay mucha gente que no sabe cómo reclamarlo Que de por sí tienen que unirse al Discord Que el Discord lo tienen en la descripción de ese video O también está en la página Así que vayan a ver ese tutorial Antes de comprar un producto en BlockC y Fruit Para después saber cómo reclamarlo Y bueno, esta página se las voy a estar dejando en la descripción Para que puedan ir a comprar sus frutas Y a la siguiente los dejo con el video Bueno, vamos a empezar a buscar las frutas Que yo la verdad quiero una Dragon Les serviría muchísimo tener una Dragon Así que bueno Si queremos ese Dragon Vamos a tener que encontrar una fruta aquí Ok, aquí es la primera Aquí es la primera que encontramos Perfecto, perfecto Tenemos una resorte A ver si hay alguna fruta más Ya pueden empezar Ya sabes, Ruiz Muteate y habla desde tu perspectiva Por acá, que bueno Supongo que habrá escondido alguna fruta más Ay, perfecto Nada, nada Encontramos todas frutas seguidas Nada, mira Esto, esto ya lo gané Ya lo gané Literalmente ya lo gané La suerte que tengo Ya esto lo ganamos, eh Les digo desde ya No se pueden matar, eh Lo digo más por Osmán Porque lo conozco Vamos a verlo Encima La cuestión acá es ¿Qué? Ah, no lo ves todavía Está yo siempre visto Encima no hay isla Donde no haya una fruta O sea, en todas las islas Me encargué de que haya una fruta En cada isla No hay un total De 100 frutas Sea de 80, creo Las otras 20 me las almacené Vamos Llevamos dos Llevamos dos Yo no No siempre veo las cosas bien Entonces puede que no las encuentre Ay, que hay otra Allá arriba la fruta No lo ve, no lo ve No lo ve, no lo ve Ahí la encontré, ahí la encontré Ya está, ya está Ya se puede ir, ya se puede ir No me está escuchando igualmente Estoy muteadísimo, literal Estoy muteado Vamos a ver Ok, acá arriba sí Yo me acuerdo que le puse una No, creo que no Allá hay dos Acá adentro hay dos también, creo A ver, vamos a tipear A ver, dónde A ver A la niña La niña es buena La niña es buena A ver, a ver, a ver Apenas vengo Me encuentro una fruta acá Perfecto Eh, no sé si acá va Ok, no, acá no puedo pasar Así que supongo que no pusieron ninguna fruta Eh, pero vamos a buscar acá Eh, a ver Entre estas cajas Perfecto, perfecto Una fuego A ver acá Otra fuego más Una humo Amigo, la fruta que estoy encontrando Las frutas que estoy encontrando acá Vamos acá, subacuático Hay que variar Otra fruta Eh No Bueno, no sé ¿A qué por acá hay algo? Bueno, pase ahí no No agarre nada No sé Ah, otra Vamos 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 a ir por acá Mmm Quien sabe La verdad no voy a buscar tanto Porque la recomendación fue No buscar nuestro sitio Ya, ahora solamente voy a entrar A este sitio Y si no encuentro nada Me voy ¿Qué por acá que estoy encontrando acá? Yo sabía que tenía que venir acá Yo sabía que tenía que venir acá Ok, perfecto Acá al lado del Shetty Hoy tenemos Una nieve Que nos tenemos Bueno Que yo te la quiero La mate del Shetty Y ok Vamos a ver si hay alguna más Vamos a ver si hay alguna fruta más por aquí Que bueno Este reto lo tenemos que ganar chicos Necesito Elsa Dragon Para mi inventario Ya que ustedes saben que va a traer el update 20 Y la verdad es que esa Dragon Nos vamos a hacer millonarios Literalmente Así que bueno Vamos a ver por aquí Ok, no vamos a poner más tiempo Vamos a irnos a ver Al volcán Espero que no haya nadie aquí Ok, perfecto Perfecto Y bueno Hay que tener cuidado Que no nos haga daño esto Ok, perfecto A ver Vamos directo al volcán A ver si hay algo por aquí Debería haber Debería haber algo aquí Con el boss Y perfecto Como les dije Aquí hay otra magma A ver Por aquí No hay nada más Vamos a irnos por aquí Ok Ahí, bueno ¡No! A ver, vamos a irnos a prisión Espero que no haya nadie más Acaba de venir alguien Lo pudieron ver ahí Que acaba de venir alguien Igual A ver Encontró Encontró las dos Encontró las dos Esperen, pero ¿Y son por tanto? Ahí está Ahí está Tommy Ah, Tommy Bueno, Tommy ya durmió acá ¿Saben que en fuente no puse ninguna? En fuente no puse ninguna No No lo voy a decir igual Así por ese tiempo No puse ninguna En fuente Lo lazo Y pues iban buscando Pero en fuente no puse nada ¡Ah! Me olvidé de decirles eso No puse nada en fuente Vámonos a Isla Principante Voy en desorden Así que tengo más posibilidad De agarrar algo En vez de ir en orden Que no veo nada ¡Oh! Hay una ¡Vamos! Ya perdí la cuenta Soy malo para los números Pero yo sé que Al final me voy a dar cuenta Cuántas tengo Bueno, no hay nada A menos de que esté demasiado ciego Que sí lo estoy Pero bueno Al caso es que no veo nada más Vámonos a Marina Inicial Vámonos a Caguiotra Podemos continuar Eh... No veo nada No veo nada Estoy ciego Bueno, más o menos Si en el video ven Alguna fruta que yo no vi Díganme en los comentarios Por favor Me interesaría saber Mi nivel de ese grado Ah... Bueno, ya Yo creo que ya, ¿no? Vámonos a Volcano Voy a ver si... Bueno, es que allá está Osman Está grabando Osman Igualmente de su perspectiva Pero... Lo tengo que vigilar a este Ok... No, no, no Voy a ver si en modo alguna... Voy a ver si alguna de jungla no la vieron Porque... Amigo, jungla... Allá está Ruiz igualmente ¿Dónde está? Tomy está ya... No, Tomy ya no está acá Tomy está acá literalmente ¡Quieres acá las dos! ¡Ah! Amigo, sí, una cada dos No sé que había puesto una rocket por acá Esta está muy crumflada No, digamos Aquí hay otra rocket Pero... En la fuente voy a fijar Pero bueno, no se dio cuenta al parecer Ok, no Aquí hay alguien esperando Aquí hay alguien esperando Amigo Ok Aquí vamos a tener que esperar Vamos a tener que esperar A que desaparezca Y vamos a... Eh... ¿Dónde podemos ir? A ver Eh... Marino inicial Aquí no creo que haya nadie Aunque tampoco creo que haya frutas Aquí es como medio aburrida esta idea, ¿no? Y no Parece que no Parece que ya agarraron todo por aquí Ok No, no, no Agarraron aquí ¿Cuál es esta? Ok Parece que es la chop No sé Ok Seguimos esperando por aquí No creo que haya más frutas Parece que ya agarraron todo Agarran todo aquí realmente Son unos hambriados Así que bueno Vamos a seguir buscando frutas Que por aquí no parece haber Ninguna más Ok ¿Dónde podemos ir? A ver al cielo Al cielo Vamos al cielo Vamos al cielo A ver por aquí tiene que haber Alguna fruta Mínimo Me parece que ya las habrán agarrado Si había alguna fruta Ya definitivamente la agarraron A ver Vamos a ir a las islas de aquí abajo Espero no estar poniendo tiempo aquí, eh Porque si estoy poniendo tiempo aquí Me voy a enojar Ok Aquí no parece haber nada tampoco A ver Acá abajo de todo Ahí no parece haber Nada más Por acá A ver Nos vamos a ir ahora Al cielo superior Por Skyland A ver ¿Qué puedo ver aquí? Ok, ok Perfecto, perfecto, perfecto Aquí tenemos una sand No, una light Ok Aquí adentro de las casas Tiene que haber frutas Tiene que haber frutas Por aquí entro Ok, perfecto Aquí hay una A ver por aquí arriba No hay nada A ver, a ver, a ver A ver Necesito frutas Necesito frutas Necesito frutas Que ya seguro todos tienen como 500.000 Así que necesitamos frutas Necesitamos frutas Yesi Necesitamos frutas Ok Nada, mira, nada de arriba No quiso esconder las frutas en las casas Literalmente Ok Parece que acá no va a haber más frutas Uy, no me fijé aquí No me fijé ahí en el puente Ok, vamos a fijarnos acá A ver Acá debería haber una fruta Pero 100% Ok, parece que no No, no, no No hay nada, mira Estamos perdiendo tiempo acá Eh, al pueblo pirata Al pueblo pirata Nada, acá seguro agarraron todo ya Acá agarraron todo No, no, no Mira, mira, mira Mira, acá hay una fruta Perfecto ¿Cuál es esta fruta? La corte Sí, era la corte Pensé que la había dicho mal la otra vez Ok, perfecto Aquí hay otra fruta Ah, me voy a matar, me voy a matar Ok, acá hay un lugar secreto Creo Si no lo encuentro Bueno, me voy No voy a perder mucho Vémonos por acá No he visto nada Ah, ahí hay otra Y es magma justo Qué buena referencia Miremos aquí adentro Efectivamente no hay nada Yo creo que ya es momento de cambiar, ¿no? No me puedo quedar tampoco mucho en una sola Como ya tengo dominado Esta cosa Vámonos a fortalecer marina Acá hay una Perfecto Eh No veo nada más Miramos por atrás Fidémonos bien por las montañas Bueno, por aquí no hay nada No tiene cara Aquí arriba en las torres Por aquí en los lados Ya no soy guillaro Me muero con el agua Aquí no veo nada Ah, sí, sí, sí Hay dos Pero que no subo esto Así que se me queda complicación ¡Vamos! ¡Vamos! Hay demasiadas acá No me lo puedo creer Afortunado soy Tipo, como los conozco Son despistados Diremente lo voy a poner ahí No hay nadie en fuente ¿Qué están haciendo una hamburgas Fuera de mi casa? Allá está Osman No sé en qué isla está Se fue a Fortaleza Marina, creo ¡Ey! ¿Por qué se mueven los NPCs? Acá, acá, acá hubo alguien ¡Ay! Se me fue justo el portal Me están mandando notificaciones 30 Listo No estoy grabando nada Están los dos en la misma isla No sé dónde están No veo encima qué isla es Pueblo Pirata Pero Osman está allá Me preocupa Osman Porque Osman es demasiado bueno buscando Bueno, vamos a ir a Pueblo Pirata En Pueblo Pirata Idealmente es la isla Donde puse una fruta sola ¡Ah, no, no, no! Puse dos, puse dos O creo que tres, no me acuerdo No, dos, 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 dos Pero hay una Había una acá dentro, me parece Bueno, ya Están acá ellos Tranqui Ok, ya encontraron dos Voy a matar a esta Vamos a ver dónde se fue Ahí hay una No la veo todavía Hay una Acá arriba No me acuerdo si puse una Por acá arriba ¡Ah, sí, sí, sí! Creo que puse una acá Cerca del NPC ¡Pasó al lado! ¡Pasó al lado! ¡Pasó al lado! ¡Pasó al lado! ¿Dónde estás, man? Me preocupa, man ¡Ah, está en lava! A ver Teniendo en cuenta que escondió muchas En un lugar cerrado Podemos usar esa técnica, ¿no? Diría yo Aquí no hay nada Acá tampoco Yo creo que solamente lo puse en uno Y quería que llegara a esa conclusión Para quedarme buscando Pero vámonos a irnos a la prisión Ok No hay nadie más por aquí, ¿no? Porque No, aquí Aquí, aquí están Aquí están también A ver Por aquí arriba Si hay alguna fruta más Aquí vamos a irnos antes de que ellos se vayan A ver Vamos a ir a subacuático Ok No, aquí Aquí debe haber frutas 100% Aquí debe haber frutas 100% ¡No! Vinieron Porque si está aquí el boss Es porque ya vinieron por aquí Así que bueno Parece que estamos perdiendo tiempo Aquí Vamos a buscar acá Capaz dejaron algo, ¿eh? Capaz dejaron algo Capaz que no vino algo Que parece que no Vamos a irnos a... Vamos a ir Que no hayan ido A ver, el coliseo El coliseo Ya lo esperaron Pero 100.000 lo dejo seguro Pero acá hay una esquina Capaz Capaz que hay alguna esquina No sé No hay Ok No podéis haber nada por aquí Así que vamos a irnos de vuelta Apenas estamos a hacer de nuevo Y a ver A ver Nos podemos ir a... Yo creo que ya esperaron todo Yo creo que ya esperaron todo A la fuente Obvio que ya esperaron ¿No esperaron la fuente? ¿En serio? Nah Acá se come Así que estoy encontrando demasiadas No me quiero parar a contar Sería el mayor error Que haría en mi vida Ok Buscamos por estos alrededores No veo absolutamente nada Miremos por abajo Lo más probable es que ya no venía por acá Miremos por acá Nada Tampoco Tampoco Creo que ya podemos cambiar de lugar Vámonos a... Pueblo pirata Este no es el inicio Es parecido No se confundan A ver si me confundo yo Ok Ok Nada por aquí Nada por allá Bueno Por favor Díganme que no haya pasado alguna Y no me haya dado cuenta Pensé que era una fruta Ah sí que hay una Nice Pero era el mazo Pero al principio pensé que era una fruta Ok Eh Nada Yo creo que ya no hay nada más Yo creo que estamos todos de acuerdo ¿No? Por aquí tampoco Ok Revisamos un poco más Y cambiamos de zona Vámonos para la ciudad de en medio Otra más Otra más Ojito ya Una legendaria Una quake Esta zona es un poquito más grande Así que miremos Con la mink Como ven voy demasiado rápido Tengo ventaja Pero no estaba en las reglas No usar mink Así que perdón Acá Ay me voy a frotar el libro Se me ha olvidado que existía Perdón si hablo mucho Y si estoy muy Eh Si hago todo muy rápido Pero eso Son dos dragones de recompensa Bueno ya Ya mucho Vámonos para Con el cebo Se come Esperemos que no venga nadie Porque aquí se come Aquí familia Hoy se come Así que vamos a buscar Vamos a buscar frutas Vamos a buscar frutas Más rápido posible Y tiene que haber una fruta más por aquí A ver si Apenas digamos Hay una fruta en el spawn Es porque ya definitivamente Hay más frutas A ver aquí con el boss De haber una fruta Mínimo Mínimo No creo que Natta No creo que Natta Haya sido tan vago No dejar ninguna Bueno Efectivamente Es vago Natta Y ahora no creo que haya ninguna Ninguna fruta más Y ahora no creo que haya ninguna fruta más Por acá A ver tal vez En el spawn De la De la fuente Que no sé Cómo tendríamos que ir aquí O sea creo que no Ok vamos a ver en el spawn De la fuente A ver tal vez Aquí por abajo Puede haber una fruta más Yo por ahora No veo ninguna Espero no estar No viendo alguna Porque ya veo que van a comentar ahí Como vegeta Te dejaste el levante Van a comentar Que me dejé la fruta Espero que no Espero que no Y por aquí No viene nadie Al parecer Yo creo que ya estamos perdiendo Mucho tiempo aquí Así que Ahora podemos ir Al desierto El desierto más explorado Que nada Al desierto seguro A ver por aquí Uy por aquí tal vez Tiene frutas Ok al parecer no Al parecer el desierto También está exploradísimo Y pues a ver Tal vez adentro de las casas Porque adentro de las casas Puedes que no revisen A ver por aquí Ok Aquí Aquí Perfecto 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 A ver aquí adentro Parece no ver nada Aquí Aquí otra fruta más Nada Acá estamos fareando Pero de locos De locos Pero donde estaba esta casa Esta casa se podía entrar Aquí seguro que dejaron una fruta Pero no puedo colocar esta casa Que se podía entrar de aquí Eh Tenía que ser también Por ahí Ok aquí Aquí era creo Perfecto A ver A ver por aquí Nada Acá me dejaron una fruta acá Es el escondite por defecto Por una fruta Literalmente No sé cuántas frutas Vamos ya O sea miren Aquí tenemos Una Dos Cuatro Seis Nada Este reto No lo veo tan Lo veo como posible Pero no es tan posible a la vez Dependemos mucho de la suerte A ver si vamos de vuelta Vamos a la fortaleza marina Que nunca fuimos aquí Aquí en el castillo Tiene que haber alguna Perfecto Aquí Nice Pero son todos vagos Eso que está Y eso que estuvieron aquí Eso que estuvieron aquí Porque el boss está ahí Como que lo agarraron Pero no Ni siquiera quisieron entrar O sea realmente Son muy vagos aquí Pero bueno Estamos nosotros Para agarrar todas las frutas Que nadie agarra Que somos unos cracks Ahí Sé que puso una por allá atrás Pero no sé A ver si la Ah si la nota Escomand está muy roto En el juego Escomand es experto Es experto Expertos bob expertos Pero nada Se está centrando mucho En buscar acá Y ya no hay más nada Literalmente Pero bueno La vamos a dejar ser Eh La vamos a dejar ser Ay dios No sé dónde se fue Ok vino acá Vino acá Me encontró una ahí Acuerdo que dejé No es que no me acuerdo Tampoco dónde hay frutas No me acuerdo si dejé una por ahí Dejé una fruta por acá Igualmente No Comanda Tiene rica Alada encima Ah Te vino un pueblo pirata Un pueblo pirata Y nada Lo voy a traer Lo voy a traer Encima va Jajajaja Traerado Hermano Hermano Todavía no veo la fruta Que yo tampoco veo Porque la verdad No sé dónde las puse Tomy está allá en desierto En desierto puse banda de cosas Voy a esperar que se va a llevar Pero tampoco quiero llevarlo yo Ah Encontró la aguda él Ah Desierto ya se lo reluqueó ¿Ya se reluqueó en desierto? Pero era medio obvio Donde puse las cosas Acá puse una Pero no se me cuenta acá Pues yo puse Acá también te puse una Flame Que no sé si ya la agarró O ya la habrá agarrado Tommy solamente Eh Atrás de las casas había puesto frutas Ok No, no, no Acá estábamos cortito y al pie ¿Dónde está Tommy? Tommy está en fortaleza mina Uh, frutaleza marina Qué buen lugar Voy a darle una pista a Tommy Porque a Tommy le cuesta mucho Adentro puse frutas acá Yo no recuerdo Ah, ¿no? Es que tal vez ya las ha agarrado No, que ya las agarró Es que amigo me da mucho Tipo, oh, más la amiga Ok Vamos a buscar frutas de otro lado ¿Qué es? Vamos a buscar alguna fruta más por acá Que A ver Por acá en el cañón No parece haber ninguna fruta más Ok Acá está Nata amigo Que seguro Nada Si está acá es porque sabe que hay alguna fruta Si está acá es porque sabe que hay alguna fruta A ver Nata Si no están las frutas Es que yo quiero una fruta Quiero una fruta Solo quiero una fruta Solo eso estoy pidiendo Solo eso A ver Acá he costado las casas Parece que ya no va a ver nada más Sigamos Queda al lado de cielo superior No se me puede olvidar Aquí tiene que haber un montón Vean como les dije Les conté la primera Voy a ir de una vez al easter egg Ojo Otra Voy a ir al easter egg Aquí arriba tiene que haber cosas interesantes Bueno Sorprendentemente no hay nada Me sorprende mucho la verdad Pero vámonos Ok A ver Aquí Aquí tiene que haber una fruta Aquí hay una fruta Me apuesto Ni cuenta Si no hay una fruta aquí Borro mi canal Literal A ver Eh Eh ¿Cómo no me va a haber una fruta acá? Qué buen lugar Voy a darle una pista a Tommy Porque a Tommy le cuesta mucho Adentro puse frutas acá Yo no acuerdo ¿A no? Creo que tal vez ya las agarró No es que ya las agarró Es que amigo Me da mucho No, no, ya no hay más nada acá Literalmente ya No me vas a ir Ruiz sigue en fuente Voy a ir a cielo A ver si A cielo todavía no llegaron Porque en cielo acá hay una Abajo no hay nada literalmente Acá está la otra de cielo Y acá había No me acuerdo si puse una por acá Creo que no No sé A ver Literalmente le puse una Donde hay una flecha Hay una fruta Ok Ey Acá hay una fruta Por acá hay una Yo les voy mostrando igualmente Allá adentro hay una creo Por acá no me acuerdo dónde Creo que acá una Adentro de estas casas había una No me acuerdo dónde No Ah acá No, no me acuerdo Creo que estaba con Thunder God Bueno ya Nos quedaría jungla Pero es que ya la revisé al principio Dudo mucho que haya No voy a dudar nada Si había Una Dos Son cruciales para ganar Me parece no hay más Estoy buscándolo más de bien Y ahora si no encuentro más Vámonos a toda velocidad A buscar Entre los matorrales A usar bustos Ok Ok No veo nada Esta casita yo creo que ya la revisaron Sería muy lógico que no Pero igual vamos a ver Siempre hay posibilidad Oh En serio Había una acá Yo pensé que ya había mirado todo Bueno que nos faltaría Miremos Tenemos Tenemos muchas Bueno no voy a contar Eh Subacuático Marino Volveremos Yo creo que el subacuático Se pueden haber quedado bastantes No revisen muy bien Que digamos Pero es que ya revisamos todas Si se dan cuenta Solo nos quedaría ver spots Más específicos Como por aquí arriba Si es que se puede llegar Pero lo dudo mucho Y bueno efectivamente no había nada Acá tampoco Yo creo que ya es momento de A ver nos dio media hora Y llevo 14 15 minutos De grabación Todavía me queda mucho tiempo Pero no sé si Si realmente ya Este Todas las frutas acabadas Supongo que él esperará Que acabe todo el tiempo A ver La isla principiante Eso si no lo esperamos A ver por aquí los costados O sea los costados Dejan muchas frutas Porque aquí hay que explorar Ok aquí estamos esperando Con alguien Pero no importa Porque yo soy mejor Yo soy mejor Yo soy home lander Eh ok No aquí no hay nada Aquí Que va a haber aquí Una mierda Eh nos vamos a ver Que lugar pudimos No haber revisado bien Yo creo Que tal vez El cielo Pudimos no haber revisado bien A ver vamos a la nieve Vamos a la nieve de vuelta En la nieve tiene que haber algo OP Acá no puede ser Que no nos hallamos No acá en la nieve No pensé que se podía pasar Por la nieve Acabo de quedar Como que no sé nada Eh Ok vamos a esperar Porque aquí también Se están revisando A ver vamos a la vuelta Al volcán Vamos a explorar Vamos a explorar De arriba para abajo Las islas Así vamos a ver Que no nos estemos Olvidando Nada Eh Ok Aquí parece que Definitivamente No nos estamos perdiendo De nada Ok en los costados No 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 Aquí definitivamente No hay nada A ver vamos al cielo superior Eh aquí Ok aquí están revisando Yo creo que ya se Podemos ir a la iglesia A la iglesia yo supongo Que no lo han revisado Porque está como más abajito Ok ok Aquí dejaron una fruta Literalmente Dejaron una sanda aquí Perfecto Ok aquí parece que no revisaron bien Eh Hay que estar muy atentos aquí Eh ok Aquí tampoco revisaron Perfecto Fruta gratis A ver vamos a buscar Adentro de estas cosas ¿Por qué? Eh por qué? ¿Por qué me está pegando nata? Ok aquí adentro Tiene que haber algo Aquí adentro Tiene que haber algo Aquí adentro Tiene que haber algo Ok si nata está ahí Es porque hay una fruta por acá Eh Es porque hay una fruta por acá Estoy seguro Estoy seguro que hay una fruta por acá Porque no creo que me haya pegado Con la azul guitarra de la nada Para mí me quiso decir algo Le voy a ayudar Le voy a ayudar No veo la flame No veo la flame todavía No la vi No la vi Ahí la vi No la vi ¡Ey! ¡Ey! ¡Gordo! Le voy a dar la pista Porque le está costando un montón Le está costando un montón Le está costando un montón No puede ser Amigo Tiene una al lado No, no, no No lo voy a poner Dentro de las nubes Sería muy Ya llegó luzón encima acá creo No hay chance Le apunté la fruta encima La apunté O sea, yo te dije Literalmente te dije acá O sea, con el arma Bueno, no importa Voy a usar un mensaje De que entre Porque en algún lado hay algo Pero bueno No podemos estar perdiendo tiempo No podemos estar perdiendo tiempo aquí Así que nos vamos a tipear No, no, no Es verdad Tenemos que ir a la iglesia Habíamos dicho Vamos a ir a la iglesia ¿Dónde está la iglesia? ¿Está en las islas hasta abajo O hasta arriba? A ver, vamos a ver Vamos a hacer salto de fe Ok Aquí no hay nada A ver, vamos a irnos al No, no lo puedo usar No lo puedo usar No lo puedo usar Ok, vamos a irnos al cielo Aquí debería estar la iglesia Alcanzar esto ¿Por qué no está la iglesia? ¿Y si no sabrán dónde está la iglesia? No hay nada Y en este Vamos a ver Tampoco A ver, pensemos bien La fuente ya la revisamos bien El coliseo no es tan Poblado Por así decirlo Marino inicial Podemos volver Me parece un sitio Que tiene bastantes Misterios Puede que haya alguna Bien escondida Y no la haya visto Pero a ver, esperen Ahora que me acuerdo En la fortaleza superior Había algo Había algo Donde se podía entrar Y no era Una entrada común y corriente Si es que no han revisado ahí Y yo voy Estoy seguro que voy a encontrar algo Porque es un sitio muy Muy Pero muy Eh, como le digo Secreto Está por acá Ah, aquí es No, ya lo tengo que ir a buscar Pero no entiendo ¿Cómo se entra? Ok, alguien me explica Era aquí, ¿no? Es que no No quiero buscar un video Porque me demorja Y yo siento que No está todas ahí tampoco Porque digamos No de nada la mayoría Y es que por acá no Es que no sé Ya revisé todo, sinceramente No siento que se me haya pasado Alguna isla Es peligro, la verdad Pero volvamos A A donde volvemos Volvamos al cielo superior Tiene muchos Muchas nubes Vamos a revisar las nubes Espero que estén de acuerdo conmigo ¿Verdad? No nos puede haber secretitos Quiero salir de dudas Haciendo esto Que parezca Como decirlo Que parezca inútil Hacer este tipo de cosas Y yo creo No, no Ay, por fin No, Nata dice Aún hay frutas por encontrar Yo no encuentro Es que ya fui y volví Así que bueno Vamos a esperar Venga tanto A ver, vamos a contar Las frutas que tenemos Tendríamos, a ver 1, 2, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21 25 frutas, eh No estamos tan mal Pero nos debería mucho Tener más frutas realmente Eh, a ver En prisión En prisión tal vez nos dejamos algo, eh En una de estas torres Ok, al parecer No hay nada en las torres Eh, a ver Aquí en los costados Tal vez Es que no hay muchos lugares, eh Para esconder frutas En el primer sea La verdad A ver, tal vez nos dejamos algo Aquí en alguna de estas columnas Eh, que no realizamos muy bien Porque ya pensamos Que habían realizado antes Entonces, eh No, parece que no, eh Parece que no A ver, a ver Aquí tal vez Bueno, me han escondido algo No Bueno, vamos a irnos O sea, no sea Eh, a ver No hay más En polo pirata Tampoco creo que haya nada aquí Uy, tal vez en las casas, eh Tal vez en las casas Que no revisan mucho, eh Tal vez en las casas Que no revisan Como tiene bastantes árboles Y casas Puede ser Mr.E Quien dice que no Miremos bien Detalladamente Estoy seguro que aquí hay otra Pero no se me doy Es el temita Aquí volvió alguien Parece que pensó igual que yo Ok Aquí no hay nada Pero acaricamos por si acaso Debo salir de dudas Y bueno Al parecer Esto está limpio Literal no O sea Los techos no son planos Para decir que hay frutas En los techos Miren como pueden ver Entonces Coliseo Volvamos otra vez Es que Prefiero hacerlo así Prefiero hacerlo así Vamos a revisarnos más Específicamente por aquí Nada En las columnas Dijimos que no había nada Arriba del coliseo Tampoco Uy, esperé Yo vi algo Vi algo, vi algo, vi algo Ah, aparece un cofre Ah, no Ok, no Falsa alarma Entonces Esto está limpio Volvamos a desierto otra vez Es que yo sé que En todas las islas Debe haber una Por lo menos Bien escondida Por lo cual Nosotros no la vemos A la primera Por ejemplo aquí En esto puede haber algo Pero ya no hay Acá tampoco Ahora es que no entiendo No entiendo nada, nada, nada Absolutamente nada Esto ya está limpio O sea, no hay forma El desierto también está limpio Yo no soy malo encontrando Y estoy seguro Que no hay nada Aunque por aquí En el desierto Había un lugar A donde se podía entrar Mediante la arena Pero es que no me acuerdo Donde era Este sí me acuerdo Obviamente Lo regresamos ahorita Que no hay nada Pero había otro sitio Dentro del desierto Después cuando vean el video Van a decir Pero como no sabes Y es más obvio Monkey ¿Jungla? ¿Qué? ¿Por qué no va? No me voy a hacer El furgurio Ah, y los árboles De aquí se pueden traspasar ¿No? No, puede ser No puede ser No puede ser No puede ser No sé si se agarró algo Pero no Como no lo pensé ¿Cómo? Aquí hay una ¡No! ¿Por qué no se iba a poder agarrarla? Vamos Acá hay otra Ya la agarré Vámonos Por aquí tiene que haber otra Aquí, 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 acá No, nada Por aquí no sé Ya me motivé Porque dijo que árboles Y los árboles son bastantes O sea Todos son transparentes Piénselo No creo que no haya aprovechado eso Sinceramente Bueno, aquí me vendría a ver Una fénix Para ser mucho más rápido Y efectivo Pero no, no, no Digamos que por aquí Es que no sé No confío ¡VAMOS! ¡Otra! Es que se camufla muy bien Ahora amigo Nadie veo eso todavía ¡TOMI! ¡Estúpido! ¡TOMI! ¿Dónde puede ser que este tonto? ¡AMIGO! ¡Ninguno de los dos la ve! Ahí, Rufi la tiene que ver Dice, dice ¡Sí! ¡VAMOS! No cuesta nada No costaba, boludo, ver eso Acá arriba así que no puse nada ¡TOMI se fue a buscar otra isla! ¡Te chupó un huevo! Me parece encima Encontró Encontró Ok, la ghost Falta Falta una barrier No me acuerdo dónde la puse Bueno, acá ya encontraron todos A ver, creo que falta Falta una fruta me parece A ver, pensé que tenía alguien atrás Ok Acá no me acuerdo dónde puse frutas igual Pero bueno TOMI encontró algunas acá ¿Qué talía acá? No puede ser, amigo ¡Dale, boludo! ¡Ja, ja, ja! ¡Está quietita! ¡Ah, solitaria! Luego solitaria No se puede entrar Ya ver, precisamente ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No la vieron, no la vieron, no la vieron, no la vieron, no la vieron! ¡No la vieron! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡No la vieron! A ver, aquí no se puede entrar Por eso les digo que hay que ver detalle a detalle acá, eh Porque si se nos pierde algo Lo ponemos todo En la clase Eh... Lo visto hay que verlo Pero detalle a detalle Porque si no ponemos algo Eso precisamente no queremos Queremos ver cada detalle de las islas No queremos verlas apurados Porque vamos a poner algo Así que bueno Vamos a esperar por aquí Eh... No parece haber nada allá Más por aquí De al lado Bueno, aquí ya estamos todos, parece Así que no creo que haya más islas Por aquí tiene que ver algo ¡Se conecta con cielo! Ya sé que es Es arriba del todo, ¿no? Espera, voy a revisar esto Así Rápidamente Y me voy para donde creo que es Es en cielo superior, estoy seguro O sea, acá Espera, acá Tiene que ver algo Pero en la parte del spawn del TP Ah, no, falta una fruta ¿Faltó una fruta? Pero ahorita dijo que también, ¿no? Entonces, ¿cuánto falta? Pregunta ¡No! Creo que había algo No, no, no ¡Sí! ¡Aquí está! Encontré una Uy, pero como no la vi Ahora aquí tampoco hay nada, ¿no? Voy a suponer Encontré en la parte de arriba Le acabo de decir A nata para aquí Voy a hacer las cuentas De cuántas frutas faltan Faltan dos ¡Ah! ¡Lista! Hay que rascar puntos Hay que rascar puntos Tiene que ver con la sierra Está aquí Ok, ok, ok Si encierra estoy seguro que es esto Pero es que ya busqué muchas veces O sea, no es posible No es posible ¡No! Lo encontró Amigo, te voy a decir una cosa ¿Qué pasó? Te estaba viendo Y literalmente creo que pasaste como Cinco veces Enfrente de cinco frutas Y no las viste, boludo Sí, ni sano A ver, a ver Pasad de las frutas Pasad de las frutas ¡Oh! Muy juguete Listo, esas son todas las que tengo Ok, o sea Son dos Cinco Seis Siete Ocho Doce Doce Trece Dieciséis Diecinueve Veinte Veintiuno Veinticinco Veintiséis Ok A ver Conta las frutas Ya la conté Da veintiocho Pero voy a compartir Si quiere, haga la cuenta A ver, veintiocho Aquí está Ok Es más, la voy a volver a contar Porque Atropiá, la atropiá La sería una dimensión Tipo Ah, ok, ok No, pero no es mejor pelo desde ahí O sea, por dos Por un Eh, no, no, no O sea, troquear así Bueno Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintiuno Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Y veintiocho ¿Cuántos tenés? A ver Una abuda del que me almacené Y te voy sacando la fruta A ver Ah, la abuda sí la vi Y qué tal Ya, ahí fue la abuda del que yo nacen Sí, sí ¿Cuántos tenés? Espérate A ver, Reventa La abuda que yo tengo almacenada Sí Más Una bomba Tres humos Una magma Una fuerte Dos Tu arena Una gira Una goma Un halcón Un azurte Una corte Una hielo Una goz Eh, una diamante Tres picos Y una cuerda ¿Cuántos son esas? A ver Uno Más tres No, espérate Tres Más tres Espérate Tres Tres Seis Ocho Diez A ver, pasá de captura Pasá de captura Y ahora, cuenta 23 frutas Ok, ya sé quién ganó No, yo también sé quién ganó Ganó cosas Como es Eh No ganó el tipo de azul Ganó el Reus Espero que fue Reus, Reus, Reus Sí, sí, sí Él sacó 28 Ok, ganó Ganaste vos, Reus Vamos Uy, cagate, cagate Ahora te doy la fruta No, boludo No ¿La viste? No Se me acaba de desconectar la cuenta, boludo Por el internet, tipo Se me fue Vamos Gracias De nada Qué jorunga que se ve Bueno, eso Estoy listo para la Reus Bueno, gente Si quieren participar en videos como este Dejenos en los comentarios Suscríbanse Dejen like Y ya saben Si es que les gustó el video Dejen su pulgada arriba Compártanlo Que se vienen más videos como este Y así, gente Hasta la próxima ¡Gracias!